¡Qué sabrosa está la rumba! Por allá, por el bate. ¡Cómo bailan, cómo gozan, suenan los tambores con ganas de bailar! ¡Oh, qué sabrosa está la rumba! Por acá, por el bate. ¡Cómo suenan los tambores! ¡Me dan ganas de bailar! ¡Qué sabrosa está la rumba! Por acá, por el bate. ¡Cómo bailan, cómo gozan, suenan los tambores con ganas de bailar! ¡Ay, qué sabrosa está la rumba! Por acá, por el bate. ¡Qué sabroso! Los tambores me dan ganas de bailar. Voy, camina en China. Voy, camina ahora. Voy, camina pronto a bailar. Voy, camina China. Voy, camina ahora. Voy, comina pronto a bailar. La, 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 la. Voy. Esa trozón está en la rumba, hay por allá, por el bate. Como bailan, como gozan, suenan los tambores, me dan ganas de bailar Oh, sabrosa, esta es la rumba, por acá, por el monte Que sabroso, los tambores, me dan ganas de bailar Voy, camina chida, voy, camina ahora, voy, camina pronto, a bailar Voy, camina chida, voy, camina pronto, a bailar Voy Gracias por ver el video.